Muy bienvenidos y bienvenidas a Desafío Tierra, este espacio donde revisamos las diversas problemáticas medioambientales y buscamos formas para avanzar hacia un futuro más sustentable y más resiliente. En este capítulo vamos a profundizar sobre el principio de equidad intergeneracional. También vamos a conocer lo que está ocurriendo con la nieve en la cordillera de los Andes y tendremos una interesante conversación sobre el aumento sostenido de las emisiones de carbono a pesar de la pandemia. Aquí comienza Desafío Tierra. Muy bienvenidos. Según un estudio de la Universidad de Santiago, la cordillera de los Andes registró un déficit de nieve de casi un 60% en el mes de mayo. Estos niveles, advierten, seguirán empeorando a causa del cambio climático. Y sin duda, la zona más afectada es la zona central, lo que mantiene a los expertos en alerta, ya que la nieve de la cordillera de los Andes es una importante fuente de agua para muchas comunidades. Una cordillera completamente nevada en invierno, postal que podría estar en peligro. Esto debido al importante déficit de nieve en Chile, que se registró en mayo, algo que afecta directamente a los centros de esquí, pero además podría incluso desabastecernos de agua. Mayoritariamente influyó por altas temperaturas, más altas de lo que deberían para la época, y escasas precipitaciones. Si el déficit de precipitaciones en prácticamente todo el país es superior al 30%, entonces era razonable esperar que la cobertura aníbal tuviese al menos ese déficit. Uno que alcanzó en promedio un 60% menos de nieve. Las zonas más afectadas en la cordillera, como muestra este mapa, están entre Calama e Italca. La medición es un promedio de mayo en los últimos 20 años. Si no llega de forma natural, estamos preparados para poder fabricar la nieve necesaria para garantizar que la montaña se pueda disfrutar. Nosotros estamos siempre a la espera de que se empiece a bajar la isoperma y podemos empezar la temporada en la última semana de junio. Los centros de esquí mantienen sus planes. Esto en gran parte tiene que ver con las pérdidas del año pasado por la pandemia. De los 12 centros asociados, solo 5 pudieron abrir sus puertas en 2020. Ahora el gremio pide reconsiderar las medidas. La operación en fase 2 es otro tema no menor para los centros de Chile es el tema del ingreso de extranjeros, que debería existir una forma de abrir las fronteras. Pero lo último ya tuvo una contundente respuesta por parte de la autoridad. Sabemos que también la situación epidemiológica a nivel internacional es compleja, por lo tanto no hay ninguna excepción. Ahora, según el análisis hecho por Antártica de la Universidad de Santiago, la falta de nieve iría empeorando. En las próximas tres décadas seguiremos perdiendo nieve y agua, sobre todo en la zona central. La única solución para esto es una transición energética efectiva que nos permita abandonar de manera total y definitiva el uso de combustibles fósiles. Claro, solo eso nos podría devolver las imágenes de un invierno cubierto bajo la nieve. Junio y julio serán claves para conocer si eso es posible. También dilucidar si será posible realizar actividades ligadas al turismo, deporte y recreación. Una nueva consecuencia del cambio climático que esta vez golpea nuestra extensa cordillera de los Andes. Durante el mes de mayo se registró el nivel más alto de dióxido de carbono desde que comenzaron las mediciones de este gas en la atmósfera. Para analizar las implicancias de este nuevo récord, junto a los desafíos actuales para alcanzar la carbono neutralidad, estamos con Lía Rojas, economista, especialista en energía y cambio climático y directora de Enerconex. Analia, ¿cómo estás? Hola Macarena, muy buenos días, ¿cómo estás? Analia, un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos reveló un nuevo récord de CO2 en la atmósfera, lo que se condice también con la mayor inyección de dinero a combustibles fósiles por parte de los países del G7 en el contexto pandémico. ¿Por qué sucede esto si tenemos en cuenta que hay un acuerdo por el desarrollo de energías renovables y también hay promesas internacionales para la recuperación verde? Efectivamente Macarena, el mundo ve con preocupación como toda la retórica verde o renovable en realidad no está siendo acompañada actualmente con los esfuerzos y la implementación real de esfuerzos para disminuir las emisiones de carbono. En el contexto de aquí al 2030, el mundo tendría que reducir en un 45% sus emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, vemos con preocupación como a pesar de que el año pasado las emisiones disminuyeron cerca de un 7%, para este año 2021 de nuevo hay un pronóstico de alza que no va a lograr entonces ponernos en ese punto de partida que requerimos como sociedad y como planeta para la ambición de la reducción de emisiones al 2030. De hecho, este 13 de junio acaba de terminar la cumbre del G7 donde también hubo un compromiso para aumentar el aporte de los países desarrollados a reducir las emisiones de carbono. Algo similar también ocurrió en 2009, pero no se cumplió el objetivo. ¿Lo le haremos esta vez llegar a la meta de la descarbonización en el 2030 si ninguno de estos acuerdos anteriores se ha cumplido? Bueno, la descarbonización o la reducción de emisiones hacia la carbono-neutralidad en realidad es una meta puesta por los países dentro del contexto del Acuerdo de París hacia el 2050. ¿Para qué? Para evitar que el planeta se sobrecaliente entre 1,5 a 2 grados centígrados en global. Por lo tanto, cada año que cuenta, y especialmente en la década del 20, digamos, del 2020 al 2030, será crucial respecto de nuestros esfuerzos para cumplir con esta meta del Acuerdo de París. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Que a pesar de la disminución asociada a la pandemia y al COVID, los países en sus agendas de pro-reactivación económica, a pesar de la retórica, como decía yo anteriormente, verde, y de las declaraciones de que se va a hacer una recuperación en base a renovables y en base a fuentes que no emiten, en realidad estamos viendo cómo los países están destinando cada vez más recursos e inversiones para la lógica fósil. China particularmente está de nuevo invirtiendo en plantas a carbón que explican básicamente un aumento casi del 55% de todo el aumento que el carbón va a tener en la matriz energética mundial. Por lo tanto, es tremendamente preocupante que los países, en el fondo, tengan un discurso, una declaración, que luego no se vea reflejada y no se vea implementada en la práctica por los acuerdos Estado, Gobierno y empresas. Exactamente, porque una cosa son las declaraciones de buena fe o los acuerdos internacionales, pero ¿cómo lo hacemos? Tú planteas el caso de China, donde efectivamente lo que impulsa con esta recuperación económica también son nuevas emisiones quizás que pueden llegar a niveles de carbono máximo. ¿Cómo se pueden determinar entonces estas reglas del juego para los próximos años, que no estemos apelando quizás a la individualidad de cada país o a la voluntad de un mandatario en particular? Claro, efectivamente la preocupación que existe es que si bien hay esfuerzos multilaterales como por ejemplo el G7 o el mismo contexto del Acuerdo de París, esos acuerdos finalmente no son vinculantes, son acuerdos que más bien tienen que ver con la voluntad o las NDC, los compromisos de cada uno de los gobiernos en forma particular e individual para llegar a estas metas. Las metas por tanto no tienen lo que los americanos denominan el accountability, no tienen cómo entonces ser efectivamente medidas y tomar por ejemplo algún tipo de medida punitiva o de algún castigo en caso de que estas no se cumplen. Lo relevante, China por ejemplo tiene una meta de carbono neutralidad al 2060 y sin embargo vemos que de aquí al 2030 realmente no se ven esfuerzos en sus planes quinquenales para efectivamente implementar esas reducciones de emisiones en todos los sectores, no solamente energía, el transporte obviamente también es tremendamente significativo en el aporte de las emisiones, generalmente de un 33% en forma global. Por lo tanto la pregunta es cómo hacemos para que efectivamente los gobiernos, los estados tengan mecanismos de coerción y de implementación que sea más efectiva. Ahí la respuesta quizá está mucho más ligada al rol de la ciudadanía para efectos de efectivamente tener un mayor control sobre los anuncios que hacen sus gobiernos y sus estados. Y segundo, creo que hay un consenso general en la discusión global de cómo ayudamos a la reducción de las emisiones para que efectivamente los gobiernos y las agendas de estos incorporen definitivamente la aplicación de un impuesto al carbono que significa básicamente estar castigando económicamente la emisión de CO2 por distintas actividades, no solamente la de energía, sino que todas las actividades que tienen que ver con el quehacer industrial de las sociedades. La discusión del impuesto verde en Chile particularmente, una discusión que no se ha abordado o se ha abordado en forma limitada, no ha tenido la efectividad que efectivamente tienen estos instrumentos cuando son bien aplicados y cuando son bien diseñados y cuando tienen además un valor que realmente castigue la acción de las emisiones. El impuesto verde es un mecanismo de mercado, es un mecanismo que no genera incertidumbre porque es un mecanismo conocido en cuanto, por ejemplo, a una gradualidad de aplicación en el tiempo y creo hoy que todos los países, incluido Chile, tienen que abocarse a la discusión de este instrumento que se llama el impuesto a las emisiones o el impuesto al carbono. Bueno, perfecto. Analia, y en el caso de las energías limpias también, ¿cómo observas este desarrollo en nuestro país y las metas de carbono neutralidad que se ha planteado este gobierno en particular? No, particularmente creo que aquí ha habido un esfuerzo tremendo, primero para efectivamente poner en la agenda y en la discusión pública diaria el tema de la contribución que hacen las energías renovables a la meta de reducción de emisiones y de calentamiento global. Creo que eso ha sido un trabajo además mancomunado entre Estado, gobierno, sociedad civil, empresa, etc. Creo que ahí hay un gran punto porque hace 5, hace 10 años estos no eran temas que eran públicamente debatidos. Segundo, si se puede ser más ambicioso, evidentemente que se puede ser más ambicioso. Si bien el acuerdo de descarbonización en el sector eléctrico, que hasta el momento se ha abocado solamente al retiro del carbón o de las unidades a carbón del sector eléctrico, ha tenido una discusión respecto de si se puede o no adelantar esa meta que ha sido puesta al 2040 por un acuerdo voluntario entre el gobierno y las empresas generadoras a carbón. Particularmente creo que la meta debe ser adelantada, deberíamos mirar un adelantamiento de la salida del carbón de la matriz eléctrica hacia el 2030, pero a diferencia de lo que estamos discutiendo en la coyuntura nacional respecto de hacerlo a través de un mecanismo mandatorio como es un proyecto de ley, creo que esto perfectamente podría ser abordado desde el punto de vista de un instrumento como el impuesto al carbono que haga efectivamente que se encarezca la emisión o la generación a carbono con emisiones contaminantes y que en su lugar se vaya reemplazando tanto por renovables como también por el combustible, la transición energética que es el gas natural. Perfecto. Anelia, nos mencionabas este impuesto al carbono, también estas energías renovables. ¿Cuáles te parecen que son los próximos pasos a seguir, tanto a nivel local como global, o que debemos adoptar quizás, para no encontrarnos con nuevos récords de emisiones? Sí, yo creo que particularmente el mundo y Chile enfrentan similares desafíos respecto de la carbono neutralidad o la descarbonización. Particularmente en el sector eléctrico hay varios desafíos que tienen que ser abordados en forma mancomunada, pero también en forma integral. Son soluciones complementarias. Aquí no puede haber una sola apuesta al desafío de las emisiones y del calentamiento global. En el tema eléctrico, creo que la transmisión y el desarrollo de líneas para que las energías renovables lleguen finalmente a los centros de consumo es esencial. Segundo, el impuesto al carbono, que ya mencioné, que en el fondo castiga y encarece aquellas fuentes emisoras contaminantes como en el caso del carbón. Lo tercero, la generación distribuida. Creo que hoy día estamos en un punto esencial en donde empoderar al consumidor y transformarlo en un prosumidor es también una vía, una alternativa paralela a la descarbonización que no solamente tiene que significar retirar el carbón de la matriz eléctrica. Entonces son varias medidas las que tenemos que abordar. Yo creo que el almacenamiento también es crucial. Estamos todavía muy atrás en términos de los incentivos y las regulaciones que van a ser efectivo y claro cómo las empresas y también los consumidores vamos a agregar el almacenamiento a nuestras decisiones en el fondo de gestión de energía y de consumo eléctrico. Así que ese es un panorama, es una agenda que yo creo que está muy clara para los próximos años. Estamos en un momento clave, crucial, como lo dije al principio, la década del 2020 hacia el 2030 será crucial para que tanto gobiernos como la ciudadanía tomemos las decisiones adecuadas para luchar contra el cambio climático y así evitar que en esta década no se hagan aquellas cosas que tendrían que haberse hecho y que seguramente tendremos que lamentar en el resto del periodo hacia el 2050. Ana Lía Rojas, economista, especialista en energía y cambio climático y además directora de Enerconex, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes Macarena, muchísimas gracias, un gusto. A todos ustedes, espéranos unos segundos que ya volvemos, nos vamos a una pausa y volvemos con más de Desafío Tierra. Las generaciones del futuro podrían no conocer distintos ecosistemas, distintas especies e incluso algunos alimentos que existen actualmente. En la siguiente cápsula le contaremos sobre el principio de equidad intergeneracional, uno que busca garantizar las mismas oportunidades de desarrollo a los jóvenes en los próximos años. Veamos. Alimentos tan apetecidos como el plátano, el cacao o el café podrían estar fuera del alcance para las próximas generaciones. Esto debido a que factores como el cambio climático y la exigencia de los cultivos podrían dificultar su viabilidad en los años venideros. Si no actuamos, el aumento de la temperatura, la acidificación del océano y el derretimiento de los hielos podrían causar una serie de estragos en los paisajes, especies y alimentos a los que estamos acostumbrados a conocer. El principio de equidad intergeneracional se basa en que debemos entregarle a las próximas generaciones un planeta que desde la estabilidad ambiental les brinde las mismas oportunidades de desarrollo que tenemos hoy. Esta visión, que se relaciona de forma directa con la base ética de orden ambiental y solidaridad, busca poner en evidencia que si hoy no se trabaja por la conservación, carbono neutralidad y desarrollo sostenible, las nuevas generaciones tendrán que crecer en un mundo hostil, con episodios climáticos extremos, olas de calor, falta de agua y una empobrecida biodiversidad. 10.600 paneles redirigen la energía solar del desierto de Atacama a una sola torre. De esta sale luego la energía eléctrica. Eso es lo que hace la planta termosolar del cierro dominador de María Elena. El presidente Piñera viajó hasta Antofagasta para inaugurarla, iniciando así la nueva era energética. Todos los detalles en el siguiente informe. El camino, es la revolución, es el futuro. Gonzalo la conoce como la palma de su mano. Fue testigo de cómo en medio del desierto de Atacama se levantó esta gigantesca planta termosolar. Aprovechar la radiación, que somos los principales productores de este tipo de recursos, que es gratis, que es libre. Es la primera de este tipo en América Latina, y permitirá abastecer a más de 380.000 hogares con energía renovable y limpia. A mis espaldas los 10.600 espejos que lo harán posible. Espejos que técnicamente se llaman en los tatos. Para ponerlo en perspectiva, cada uno mide 140 metros cuadrados. Es el equivalente a una vivienda a promedio. Estos son los encargados de dirigir la luz solar a la torre ubicada en el centro. En su interior, las sales fundidas alcanzan los 560 grados centígrados. Estas sales transfieren el calor a una turbina a vapor, la que genera la energía eléctrica. La diferencia es que las sales pueden almacenarse por más de 17 horas, asegurando energía limpia 24-7. Bueno, esta planta va a inyectar 110 megawatts de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional. Tiene un contrato de 15 años que va a llegar a todos los hogares del Sistema Eléctrico Nacional. Va a generar más de 600.000 toneladas menos de emisiones al año, gracias a la decisión de este proyecto. Cerro Dominador se convierte en la prueba de la energía renovable. Pero, ¿qué nos dicen los expertos? No solamente permitiría exportar energía, sino que también el conocimiento que proveerá la operación de esta planta. En plena crisis climática, Chile podría ser líder mundial en soluciones desde la naturaleza. No fue casualidad que la Unión Europea pusiera sus ojos en el proyecto. Por eso aportaron 113 millones de euros para su construcción. Chile tiene condiciones naturales idóneas para proyectos de este tipo y también el marco regulatorio favorece la atracción de inversión extranjera. Estamos desarrollando proyectos conjuntos, también, por ejemplo, en materia de hidrógeno verde. Otro de los combustibles del futuro que nace en la región de Magallanes. Aquí, en uno de los desiertos más áridos y con mayor radiación solar del planeta, se buscan soluciones para el país, pero también para quienes viven cerca. En las diferentes fases durante la construcción, al final ha estado envuelta entre 3.000 y 4.000 personas. Puestos de trabajo con énfasis en crear empleos para las mujeres. Desde la zona. Ellas construyeron, de hecho, los heliostatos. Más de la mitad de los trabajadores de esa línea de fabricación eran mujeres. Más precisas y más prolijas. Inaugurada de forma oficial. La pregunta es, ¿qué viene ahora? Nuestro objetivo siempre fue ser la primera planta y demostrar que esta tecnología funciona. Ahora está abierto para que otros jugadores se sumen. El desierto podría sumar energía solar y geotérmica. El sur ya piensa en el hidrógeno verde, pero en esta revolución energética, expertos llaman a no descuidar otros recursos naturales. No puede, por ejemplo, encontrar de qué atmífero están sacando el agua. Tienen 127.000 y tantos metros cúbicos autorizados. Pero resulta que al lado tienen la mina Spence. Son dos lugares donde se van a estar extrayendo agua al lado del loa. Es el inicio de una nueva era energética en el país. Una consciente del cambio climático, con sello verde y renovable, con el objetivo de cumplir la meta de convertirnos en un país carbono neutral para 2050. Un reporte de la Organización de Naciones Unidas informó que los próximos 10 años son cruciales para salvar el planeta. Esta y otras noticias en los breves de Desafío a Tierra. Luego de más de 100 años, la National Geographic Society acaba de reconocer un quinto océano. Desde que comenzaron a realizar mapas en 1915, los cartógrafos de la National Geographic Society solo han distinguido cuatro océanos. Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico. A este grupo se suma el Océano Austral, también conocido como Antártico. Su existencia y extensión aún son cuestionados por algunos científicos, ya que a diferencia de otros océanos, el austral no está definido por los continentes que la rodean, sino que por la corriente circumpolar Antártica. El objetivo de los expertos, tras este reconocimiento, es promover su conservación y cuidado. Un reporte difundido por la ONU insta a los países a reconstruir ecosistemas en mil millones de hectáreas de tierras degradadas por diversos tipos de actividad humana. El objetivo de esta instancia es mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius, garantizar la seguridad alimentaria de la creciente población humana y reducir el ritmo de extinción de especies. El documento califica de enorme el crecimiento económico de las últimas décadas, pero señala que este se ha producido a costa de la salud ecológica. Durante las últimas cuatro décadas, el plan de plantación de árboles, conocido como la Gran Muralla Verde, ha ayudado a aumentar la cobertura forestal a casi una cuarta parte del área total de China. En marzo, fuertes tormentas de arena azotaron Beijing por primera vez en seis años, poniendo bajo escrutinio los esfuerzos de reforestación del país, con árboles que ya no pueden compensar el impacto del cambio climático. Una solución a esta situación es el arbusto Swetbeth, que tiene una tasa de éxito del 80% en las duras condiciones del desierto y que se ha convertido en una parte clave de los esfuerzos para sujetar la arena. El plan de China es aumentar la cobertura forestal total del 23% el año pasado al 24.1% para el 2025. Y ya vamos finalizando este nuevo capítulo, pero los queremos dejar invitados a que revisen todas las plataformas digitales de Desafío Tierra para que se mantengan informados sobre todas las noticias de medio ambiente. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en un próximo episodio. ¡Gracias!